...de hoy, la cabina de la izquierda, dime comarazada... ...y el batazo que no puede aguantar el inicialista... ...la jugada es 4-1, anota en carrera... ...Valdés... ...carrera empujada... ...la segunda del partido... ...4-1 en la jugada, si usted está anotando, a segunda se va a derro... ...cuando pienses en dejarlo, piensa en por qué empezaste... ...hoy es tu día, dale, Ferretería Americana... ...contigo en esta temporada del Béisbol Inverdal... ...de si acá la cabina contigo a nosotros...